En muchos pueblos del país, por años ha existido una problemática que ha cobrado muchas vidas, siempre se ha denunciado, pero nunca se le ha buscado la solución definitiva. Hablamos de los animales que deambulan por las calles, carreteras y hasta en la autopista, burros, caballos, vaca, etc. Sabemos que son animales que creo que nadie los suelta a propósito, pero salen a la carretera y a la gente que va a velocidad hasta normal y de repente, ¡pum!, atropellan uno de estos animales que por irresponsabilidad de los dueños muchas veces y por falta de medidas y manos duras de las autoridades, se pierden vida. Que si entre todos nos ponemos de acuerdo y cooperamos, esas muertes se podrían evitar. El pasado miércoles día 6 de enero, en la carretera de Ligo, al estrecho municipio de Luperón, perdió la vida un valioso joven trabajador de apenas 25 años, nativo de la comunidad de los Conucos. Su nombre era Joel Brito Rosa, al estrellarse su motor contra un caballo o mulo que lo sorprendió en esa carretera, a eso de las 7.30 a 8 de la noche del referido día, que a esa hora andaba trabajando. Y nos preguntamos, ¿de quién era ese animal? ¿Qué buscaba solo en la carretera? ¿Error? ¿Falta de quién? Bueno, lo malo fue que se perdió la vida de un joven trabajador, dejando su esposa embarazada y dos criaturas más huérfano. Tenemos que hacer algo, porque eso pasa a menudo. Hay que tomar medidas fuertes, una ley fuerte que castigue a los dueños de estos animales. Aunque sabemos que es un accidente, pero que también hay descuido. Y le pedimos a cada uno de los ciudadanos que vean este reportaje, que si ven un animal deambulando solo por la carretera, que lo amarren, sí, que lo amarren, o lo tranquen en cualquier corral, hasta el otro día que aparezca su dueño. Y si no tiene estampa, que se le entreguen a los alcaldes pedáneos de su comunidad, para que lo vendan a alguien que sí lo pueda tener seguro. Seguro, evitemos más pérdida de vidas humanas, por culpa de animales realenguos. JRC, para Atento a Relajo, en esta ocasión, muy, pero muy en serio.